Música Buenas a todos, hoy os traigo como hacer a TJ Perkins en WWW2K17 Empezaremos por la cara, personalizar cara, ojo derecho y ojo izquierdo va a ser el mismo Solamente el color, nos iremos al color marrón de muestra, nos iremos al selector de coro Pondremos R86, vamos a ver si lo encontramos Aquí, 86 V57 Bueno, más o menos este sería el color, vale, porque lo tenía apuntado de la anterior vez, vale Y pues es más complicado de lo que pensaba de ponerlo otra vez Vale, los dos colores el mismo Y de aquí, textura, pondremos la última Aquí, deformación facial, vale Aquí os dejo unos segunditos para que lo pongáis, vale La ceja izquierda, la derecha Bueno, sería el revés El ojo derecho o izquierdo Nariz Boca La nariz no la he tocado, vale Y aquí la cabeza Estructura facial, vale Aquí lo veis, anchura Altura, vale Voy a ir dejándolo un par de segundos, vale No lo vais diciendo porque se va a hacer bastante largo Vale, vosotros lo podéis ir parando poco a poco, vale Espero que os esté gustando, vale La sección de los trofeos Y bueno, haciendo después los logos, vale Conseguiremos también otro trofeo Que después os lo diré, vale Como lo vamos a conseguir Vale, en un ojo y en otro Lo deberéis de poner con los mismos parámetros Aquí caballete de la nariz Punta de la nariz No os olvidéis también que voy a subir Las creaciones de También en Play 3, vale Ponerme en los comentarios Si queréis que suba, por ejemplo Un luchador para Play 3 Y otro para Play 4, vale Para yo saber A quién hacer Porque si me ponéis, por ejemplo A un luchador Yo no sé para qué consolo lo queréis, vale Así que bueno, he visto aquí Que queréis unos pocos A TJ Perkins Para Play 4 Y bueno, pues lo voy a hacer, vale Yo, como siempre, vale No hago con ningún logo creado Ni con cara creada, vale Habrá gente que se pondrá aquí Captura foto facial Y ya lo hará, vale Pero bueno Yo no soy así Yo prefiero hacerlo como está en el juego Aunque queda mucho más verdadero Pues sí Pero bueno Yo lo hago con las cosas que tengo, vale Y como estos solamente vienen en el juego Pues yo lo hago así, vale En color de piel dejaremos el mismo Aceite Ahí ya cada uno como queráis, vale Yo lo he dejado igual Nos vamos ahora Al cuerpo, creo Cuerpo, vale Altura 179 centímetros Peso 78 kilos Complexión, vale Será De la primera fila El tercero Y solamente le pondremos En estómago six pack Vale Le pondremos el de la segunda fila El primero Yo creo que aunque no sea Con una cara de la foto, vale Yo creo que se ha quedado Bastante parecido Eso ya cada uno Tiene su opinión, vale Así que ponedme en los comentarios Bueno Nos vamos ya directo Al atuendo, vale Aspectos Pelo y carácteres faciales, vale Pondremos aquí Este pelo El número 16 Y el color como veis Ahora se nos cambia Creo Vale El color este R10 V9 A8 El tono 330 Vale 330 Nos vamos A cejas Le pondremos En la segunda fila La tercera, vale Le damos a aceptar Y tal y como está, vale Le pondremos opacidad Al 77 Y ya de aquí No haremos más nada Cuerpo Tampoco le pondremos Nada más Ropa Cabeza nada Parte superior Nos vamos A mano izquierda Y mano derecha Vale Le podéis poner este El segundo No, mentira El de la primera fila El cuarto, vale Que es como el de Dinambro Vale También le podéis poner O este O el que queráis Vale Es un vendaje El vendaje no importa Vale Este también, vale Yo se lo he puesto Porque es Dinambro Y me gusta bastante Dinambro Vale En la izquierda Y en la derecha Y todo de color blanco Parte inferior Aquí nos iremos A pantalones Directos En todo, vale Os vais al final Del todo, vale Y tendré que encontrar Estos son como Los de Enzo Amore Pero en color blanco Vale Y ahí Os vais Material 1 Mate Y el material 2 También mate Vale El 3 No da igual Porque son el color De las cremalleras Y eso da igual El color 1 R15 V15 Y A15 Y A15 360 El tono Negro El color 2 Os iréis Al tono 171 Vale Y pondréis R9 V93 Y A109 Vale Es un verde En un azul Con un tono verde Vale Ya tirando un poquito Para verde No para más azul Y aquí las cremalleras Igual que el color negro Vale El color 1 Y el logo Vale Os vais a logo Y ahora es donde os va a saltar El trofeo Si no lo tenéis Vale Os vais a agrupar contenido Y como veis aquí Se puede hacer Un logo Con varios Diseños Vale Pues primero cogeréis Esta figura Vale Os vais a diseño Y es una estrella Y lo único Que os saldrá aquí En el centro Vale Y como después Vamos a tener que poner Para cortar la figura Una figura Un cuadrilátero Vale Vamos a tener Para cortar la figura Pues solamente Para evitar eso Vale Os vais para abajo Y aquí os la haréis Perfecto Vale Donde corten En las dos puntas De la izquierda Y la derecha Vale Ahí lo dejamos Vale Y para tapar el circulito Que tiene en medio Vale Os vais aquí A esta figura El círculo Y como veis Solamente lo tapamos Y el color Aquí os vais aquí Colores de muestra Y este amarillo Vale Ese con uno Que sería el logo De la parte inferior Vale De la ropita Esta Como se diga Y ahora Para el botín Tendremos que hacer Un logo Nike Vale El logo Nike No me ha salido muy bien Vale Lo he hecho bastante rápido Y bueno Yo primero He cogido Una figura Bueno un círculo Vale Como veis De color amarillo Y lo he puesto Después Cogeréis otro De color negro Bueno Esta si De color negro Vale Porque no No tenemos otra cosa Lo tendré que coger De color negro Y ponerlo aquí Más o menos Como Haciendo la forma De la media luna Que tiene Nike Y bueno Después Un palito Vale Esta figura La que está Al lado De la calavera Con el aguadaña Os vais Vale Aquí Lo ponéis aquí Muy bien Y después Esto es Para hacer La punta Vale Figura Como aquí sería La figura 111 Vale En el En el Play 3 Como veis Lo ponéis inclinado Para hacer la punta Vale Y os quedará Un huequito De color blanco Como vais a ver Os quedará Aquí Vale Pues lo único Cogeréis Y Lo taparéis Vale Pues ya tendremos Los logos Vale Al hacer eso Os saltará un trofeo Vale No me acuerdo Como se llama Pero Os salta Bueno Pues ya Os vais a logos Aquí Y primero Cogeréis la figura 111 Vale Toda la vida El cuadrilátero este Y lo pondréis Cada lado Del De esto Del pantalón Vale Como estáis viendo Y el color Este es el amarillo Que vamos a utilizar Siempre va a ser El color de muestra Vale Y bueno Lo pondréis Vale Uno a cada lado Y después Cogeremos la figura Que hemos creado Vale Y lo pondréis abajo Y después Cogeréis Yo he puesto Dos para cada pierna Vale Dos figuras Igual Vale Si queréis Le podéis poner También por detrás Vale Para completarla Pero yo La he dejado así Ya que ha quedado Bastante bien Como veis El color A el que El color Es este Vale El que hemos utilizado Antes Y bueno Así queda bastante Verdadero Vale Después una vez Hecho esto Os vais a calcetines Cogeréis El segundo Y color Vale Color uno El negro Vale Que sería Lo que hay dentro Del botín El color dos Sería el amarillo Color tres Otra vez negro Y color cuatro Este azul Vale Después Os iréis a botines O a calzado Y cogeréis Vamos a ver Para que lo veáis Este vale Que yo creo Que es de Enso Amore Bueno Pues lo pondréis Vale Y por atrás Se le ve Como también De leopardo Vale Como estáis viendo Se le ve aquí De leopardo Pues vosotros Lo tapáis un poco Vale Como lo he hecho yo Y después Le pondréis Logon ahí Vale Si lo ponéis En la bota En la bota izquierda En la bota derecha Os saldrá al revés Vale Igual que si lo metéis Por dentro Os saldrá al revés Afuera No sé por qué es eso Pero bueno Si alguno sabe Otra forma Vale Lo hacéis Y si queréis borrar Por ejemplo Como veis en la punta También tiene Puntito de leopardo Vale Si queréis Le podéis poner Otra figura 111 Vale Y ya lo tapáis Y quedaría ya Muy bien Bueno Pues este es el atuendo De ring Ahora os vais Atuendo de entrada Vale Y lo copiáis Le dais aquí Copia el atuendo Y le dais Los vais a ropa Parte superior Chaquetas Y os iréis Abajo del todo Vale Y contáis 2 3 4 5 6 7 Y A la Y 3 a la derecha Vale Como estáis viendo Os dejo esta Que tiene el cuello Así Bueno La de New Day Vale New Day Aquí estáis viendo La de New Day Que tiene Creo que Xavier Woods Pues 2 a la izquierda Vale Bueno Pues la cogeréis Vale Le pondréis el material Igual Los 3 colores Los 3 materiales Mate Color 1 Negro Color 2 Azul Y color 3 Amarillo Vale Y ya habríamos terminado A A TJ Perkin Vale Después Os iréis ya A la información Formación del nombre Nombre TJ Perkin Vale Y os saldrá una acción Para Ponerlo en todo Ya directamente Y os le daréis A que sí Y os saldrán Ya puestos A brevetura Y nombre Entrada Solo Vale Cuenta social Mega TJP Y nombre Presentación TJ Perkin Vale Información personal Reacción del público Animal Origen Pondré Estados Unidos California Los Ángeles Personalidad Orgullo Punto de salud 4000 Técnicas Cero Bueno Técnicas Aquí le podéis poner Algunos Vale Plancho con cuerda Superior Aquí como todo Temerario Stealth Cage Remate Vale Aquí le podéis poner Los que tiene Casi todos Los luchadores Bueno Plancha con cuerda No sé si Utiliza Eso Pero bueno Lo podéis poner Vale A través de la mesa Vale Los más facilitos Vale Remate de escalera No sé Como que vosotros queráis Speed contra la cámara Suicide Div También Este no Porque es de Césaro Super Dropkick Torpedo Torpedo DDT También Aquí se lo ponéis En el Y aquí Vale Como habéis visto Lo he puesto aleatorio Vale Ya que No de esto La pose estática La número 37 Aquí la número 37 Atributos Aquí se lo ponéis Os lo dejo aquí Para que más o menos Le echéis un vistazo Vale Y queda de media 82 Creo Sí 82 Está bastante bien Para Para un Es campeón crucero Vale Yo creo que está bastante bien Si queréis Pues le podéis bajar Algo Habilidades Yo le he puesto Huida del ring Pin combo Favorito de los fans Vale Si queréis añadirle A vosotros alguna Marca Aquí sería 205 likes Vale Yo le he puesto independiente Vale Ya le buscaré algún sitio Aunque si queréis Le podemos poner Raw Porque ha luchado En Raw Ponemos Raw Y le quitamos independiente Y cartel Lo que vosotros queráis Vale Pues Vamos ahora A por la entrada Bueno Pues en la entrada Pondréis la creación fácil Y en movimiento Pondréis Nexus Original O sea que es de Justin Gabriel Vale En animación del título Igual Música de entrada Futurista 2 VT Tantron Stardust Si tenéis alguno mejor Podéis ponerlo Y película de pie Tyson Kidd Vamos a ver La entrada completa Si tenéis alguna mejor Vale Ponedlo en los comentarios Y os atenderé Yo creo que Haberlo hecho en mi cara O sea sin foto Ha salido bastante bien No sé Oye Porque todo Lo pondréis en los comentarios Pero yo creo que Ha salido bastante bien Y bueno Pues ahora vamos A los movimientos Bueno Pues los movimientos Os iréis A copiar a Superstar Copiar a Superstar De W Y lo copiléis Todo de Alberto Del Río Aquí vale Todo Después iré A movimientos especiales Movimientos personales Le pondréis The Donatron Kick Brain Booster 1 Y fuera del ring Igual vale En remates Le pondréis 450 Splash 4 Leg Glover Y fuera del ring Butterfree Suplex 3 Y Toaston Polydriver 3 Oh my good Vale Tope con Gyro En Suicide Knife Y en remates Le mato de Mesa Living Body Express Comeback Dependido Todo lo demás Lo de A es igual Bulls al público Callisto Backflip Crowbea Brow Crouch Salud Y Finn Bale En la cuerda superior En la cuerda central En el lateral En el lateral hacia el público Y en una esquina Al rival En la cuerda central En la cuerda central En el lateral En el lateral hacia el público Y en la esquina Y en la esquina En la cuerda superior En la cuerda superior En el lateral En la lateral hacia el público Y en la esquina Y bueno Espero que os haya gustado Darle like Compartir el vídeo Suscribirse Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y adiós Gracias Por ver el vídeo Espero que te haya gustado Si es así Comparte el vídeo Con tus amigos Y dale like al vídeo Bueno Acá te dejo dos carteles Uno para ver mi vídeo anterior Y otro para ver mi canal Donde verás CAUS